14.000 pesos, 14.000 ofertas y va a venir y va a menos dos torneras. 14.000, 14.000, 14.000, 14.000 pesos, 14.000, te llevas todas si querés. 14.200, 14.300, 400, 500, 500, vos llevas la que quieras. 14.500, 600, 700, 800, 14.700 a la izquierda. 14.700, voy de a un corral. 14.700, 14.800. 14.700 a la izquierda va, 14.700, 700, 14.700, una, 14.702, 14.200, 14.900, 15.000, 15.100, 15.200, 15.300, 15.400, 15.500, 600, 15.500 a la izquierda, 15.500, 15.500, 15.500, 15.500 pesos, 500 va a una, 15.500, 500 va a dos, 15.500 pesos, 500 fue, 15.500 una, 502, 15.500, 15.500 pesos y lo vendí, 600, 500, 1,502, 15.500 pesos y fue, 15.500, ¿qué vale? ¿Qué me dicen cuánto hay para venderla? ¿Qué vale la elección, señores? Igual que el otro, 14.000 pesos, 14.000 ofertas y va vendida, y va, 14.000, 14.000, 14.000, 600, 700, 800, 900, 15.000, 15.100, 15.200, 15.300, 15.400, 15.500, 15.400 abajo, 15.400, 15.400, 15.400, 15.400, 1,402, 15.500, 15.600, 15.700, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 16.000, 16.050, 16.000 a la izquierda, 16.000 y 1,16.000, 16.000, 1,16.000, 2,16.000 pesos y fue. Tengo una oferta a llevar toda, tengo una oferta de 13.000 pesos a llevar toda, ponele 14.000 y te abro las que vos quieras, 14.000 pesos, 14.000 ofertas y va, lleva las que quieras, 14.000 de mil, 14.000 14.100 14.100 14.100 Llevalas que quieras 14.000 pesos, 14.000 de la izquierda 14.000 de mil, 14.000 14.000 pesos, 14.000 14.000 va una 14.000 pesos, 14.000 va y vendo dos y 14.000 pesos, 14.000 voy y vendí, nadie más 14.000 una, 14.000 dos 14.000 pesos y fue, nadie más 13.000 pesos 13.000 opciones, llevalas que quieras 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil pesos, 13 mil y va, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil pesos, 13 mil va, una, 13 mil pesos, 13 mil, va, una, 13 mil pesos, 13 mil, va, una, 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 13 mil, 9.500, 9.500, 9.500, 9.500, 9.500, 9.500, 9.600, 9.700, 9.800, 9.900, los 10.000, 10.100, 10.200, 10.100 allá de frente voy por la apertura, 10.100 y 100, 10.100, 10.100, 10.100 va a una, 10.100 va a dos, 10.100 pesos y fue, nada más, 10.100 y la vendí.